Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de una de las razones del por qué debemos consumir este vital alimento como lo es el huevo. Ya que a nivel nutricional uno de los beneficios más destacados del huevo es que se pueden encontrar casi todas las vitaminas en un único alimento. En concreto, el huevo te aporta vitamina A, vitamina B1, vitamina B3, vitamina B9, vitamina B12 y vitamina D. Y también la vitamina E. Las cuales se concentran la mayoría en la yema. Todos estos nutrientes son esenciales para gozar de un estado de salud óptimo y ayudar al organismo a que se mantenga en perfectas condiciones. Ya que son vitaminas indispensables para disponer de energía, mantener el corazón y el hígado, la visión y la piel sana. Además, depara la formación de las células rojas de la sangre. Por eso es la importancia de consumir huevo en nuestra alimentación. Y por eso es muy importante que todos debemos de conocer cuáles son las propiedades o qué vitaminas posee lo que nosotros consumimos a diario. Recordemos que nuestra salud es lo más importante. Si nosotros no la cuidamos, nadie lo hará por nosotros. Que Dios me los bendiga, no les digo adiós, sino un hasta pronto.